Buenos días. Es el día de hoy. Hoy estamos a 29 de enero, amigos del CAIC. Bueno, hoy estamos ya con estos alumnos de la maestría que están muy adelantados y que quieren compartir sus conocimientos con todos ustedes. Y entonces lo que están haciendo es que van a escribir un apartado de su tesis y además lo van a hacer en Rápido y Furioso. Entonces van a ver ustedes cómo estos sujetos van a empezar desde la idea de la pregunta, desde la idea de la publicación y después cómo lo van a ir desarrollando. Y entonces estábamos platicando con ellos sobre cómo le hacen para inspirarse. Diana, ¿cómo le haces, Diana Uribe, cómo le haces tú para inspirarte a hacer un proyecto así? Cuéntanos, ¿cómo le hiciste? La duda surgió de la clínica al ver pacientes. Mi protocolo se trata de radioterapia posoperatoria en pacientes con diagnóstico de sarcoma retroperitoneal y surgió de ver el desenlace que tienen estos pacientes. El pronóstico es muy malo, recurren hasta el 80% después de la cirugía y el uso de la radioterapia es muy controversial en estos pacientes porque en algunos estudios se ve que hay una mejoría en la sobrevida libre de recurrencia, en algunos también en la sobrevida global y en otros se ve que prácticamente no les hace nada la radioterapia. Entonces de ahí surgió mi interrogante de si sirve que los radiemos o definitivamente no. Entonces lo que me quieres decir, Diana Uribe, es que en realidad lo que se busca nosotros como escritores de artículos o como investigadores en este caso es contestar preguntas. Y la pregunta que tú te estás contestando es, híjole, ¿vale la pena darle un poco más de radiación? O sea, ¿y por qué no valdría la pena darle radiación? Imagínate tú que fueras un médico que, ah, dale radiación, ¿no? No es de mi, ni de mi familia es. ¿Por qué sería importante tomar esta decisión de le doy más radiación, le doy un ciclo más de radiación o no le doy? ¿Cuál sería la importancia de esto? Pues más que dar un ciclo sería definitivamente no radiarlos o que permanezcan únicamente en vigilancia o radiarlos, pero aquí es por los efectos secundarios. Realmente se ha visto que el radiarlos, aunque tenemos ya actualmente nuevas técnicas, podemos limitar más la dosis de radioterapia a los órganos de la cavidad abdominal, aún así quedan muchos de ellos con enteritis crónicas, daño renal, que pues aquí vale la pena ver esa parte, ¿no? Entre lo radio o no lo radio. Además de que... Entonces aquí lo que tendríamos que pensar es por el bien del paciente, ¿no? Entonces vean ustedes cómo de repente hay investigaciones en donde el que triunfa, el agente triunfante es el médico porque descubre una nueva cosa, ¿no? Y aquí lo que Diana nos está diciendo es que ella está trabajando y se va a desvelar para ofrecerle algo más a un paciente. Entonces aquí el que gana es el paciente. Entonces en esta maestría lo que tenemos es una visión para ofrecerle algo al paciente. Entonces en el artículo que van a hacer tienen que estar pensando. El centro es el paciente. El centro de la decisión y del desenlace tiene que ser el paciente. A eso le llamamos resultados orientados al paciente. Y entonces los resultados orientados al paciente pueden ser prolongación de la vida, mejoría de la función y alivio de síntomas. Entonces si nosotros pensamos en esos tres puntos, en esos resultados, entonces ya tendríamos una buena parte del artículo. Entonces, ¿por qué? Porque en el título del artículo tienen que venir estos resultados. ¿Qué le voy a ofrecer a mi paciente? Y después viene ya la parte técnica. ¿Le puedo ofrecer radioterapia? Tere, ¿tú qué le vas a ofrecer a tu paciente? Pues en este caso, más que nada es la descripción de las complicaciones de las pacientes con preclampsia y síndrome de gel que entran a la terapia. Pero pues finalmente tiene como objetivo valorar cuáles son aquellas pacientes que más se complican para la vigilancia estrecha de un grupo de pacientes. Y tú, Alma, Alma Vega, ¿tú qué le vas a ofrecer al paciente? Pues saber si les va mejor, si les dejo gas o si les dejo silicón posterior a una vitrectomía por desprendimiento de retina. Pero por ejemplo, ¿tu resultado orientado al paciente cuál va a ser? Que vea otra vez, por ejemplo, puede ser, ¿no? Que mejore, con cuál le va mejor. Pero ¿cuál es el resultado? Piensa en el resultado. El resultado es, no con cuál le va mejor porque esa es la maniobra. Ese es el juicio clínico. Sino lo primero que tienes que tener es cuál es el resultado. ¿Qué es lo que espero con estos pacientes? ¿Qué les quiero ofrecer? ¿Qué es lo que les quieres ofrecer? Le quiero ofrecer, por ejemplo, le quiero ofrecer mejor visión. Le quiero ofrecer mayor sobrevida. ¿Qué es lo que le quieres ofrecer? Mejor visión, claro. Entonces, una decisión por mejor visión. Gaby Angulo, ¿tú qué le quieres ofrecer? Mejor calidad de vida, doctor. En teoría lo que voy a evaluar es la calidad de vida. Raúl Edgar Santa Cruz, ¿qué le quieres ofrecer? Pues básicamente disminuir la aparición de un síndrome, ¿no? Que es el hueso hambriento. Que, pues bueno, les prolonga la estancia intrahospitalaria y el número de complicaciones. Ok. ¿Le quieres prevenir complicaciones? ¿Le quieres prevenir estancia intrahospitalaria? Víctor Mercado, ¿tú qué le quieres ofrecer? También prevenir complicaciones como lesión granal aguda. Es decir, identificar a los pacientes de alto riesgo e identificarlos para darles el tratamiento oportuno y tratar de que no presenten esa complicación. Excelente. Entonces, este es el primer punto. El primer punto es que los resultados tienen que ser orientados al paciente. Puede haber, hay otro tipo de resultados que son los que a mí no me gustaría que pensaran, estimada Mayra Lisbeth. Entonces, los otros tipos de resultados son resultados intermedios, Mayra. Entonces, ¿qué entiendes tú por resultados intermedios que pueden algún día ayudarle al paciente, pero no necesariamente le ayudan? Mayra, Elizabeth. Parte. Sería como parte del proceso para llegar a las respuestas. O sea, son estas cosas que vamos encontrando en el camino, pero que no propiamente son la finalidad. Como en mi estudio, por ejemplo, yo quiero determinar valores de índice de resistencia de la arteria mesentérica y es parte del camino a encontrar estos valores, pero pues no es lo que va a ofrecer al final el resultado. Solo es una determinación intermedia. ¿Y qué otras intermedias conocen? Por ejemplo, Esther, ¿qué otras intermedias conoces que pueden confundir al enemigo, que no necesariamente son para ayudarle al paciente, que a veces confunden al enemigo? Bueno, un ejemplo, por ejemplo, en mi trabajo, lo que yo quiero ver es disminuir la estancia hospitalaria de mis pacientes de terapia intensiva por el trauma múltiple. Entonces, en el proceso de manejo del paciente, seguramente me voy a dar cuenta de que una reducción del tórax inestable o la fijación de los actos postales puede mejorarle al paciente y en un futuro, obviamente, puede tomar decisiones en otros pacientes para poder mejorarle ese pronóstico. Yo creo que, por ejemplo, disminución de días de estancia hospitalaria es una variable de resultado orientado al paciente y más de terapia intensiva, porque cada día menos de terapia intensiva es un día más de supervivencia. Es decir, un paciente, cuando ya sale de la terapia, lo más probable es que no se muera. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ese punto de días de estancia hospitalaria, yo, sobre todo de la terapia intensiva, yo sí lo pondría como algo muy bueno, como un resultado orientado al paciente. Yo tengo algunos ejemplos de resultados intermedios. Entonces, por ejemplo, de resultados intermedios tengo, por ejemplo, uno que me cae muy mal. Los pacientes que viven con diabetes, muchas veces, o el resultado intermedio es la glucosa. Y alguien me podría decir, ¿por qué la glucosa me cae tan mal? O sea, ¿por qué la glucosa es un resultado que puede confundir al clínico? O sea, tratar a un paciente solamente por la glucosa pudiera confundir al clínico. Esther. Es uno de los objetivos para manejar a los pacientes, mantener unos estados de glucemia, de lo que nos, las recomendaciones que nos hacen las guías, pero realmente no es el objetivo principal. En realidad va de la mano con otras patologías que hay que compensar o estabilizar. ¿Y por qué no, y por qué confunde al enemigo? ¿Por qué un clínico que no esté tan adistrado, un clínico que sea un poco míope, que no haya ido con Tere, digo, que no haya ido con Alma, ¿por qué se podría confundir? ¿Por qué habría esta confusión en este clínico no muy avispado? Seguramente no le va a dar la importancia necesaria a las concentraciones de glucosa para disminuir quizá que el paciente tenga una disposición a infectarse, sobreinfectarse, y haya más complicaciones, y es un círculo vicioso que no podamos romper. Ok. Víctor, mercado, ¿tú qué opinas? Ah, porque aquí lo que yo percibo, estimada Esther, es que tú dices, sí, hay que fijarnos en la glucosa, hay que tener un marcador como glucosa y ver si la glucosa está bien. Sin embargo, tiene muchos problemas el tratar a los pacientes solo por la glucosa. Yo. Sí, adelante. Sí, Esther. Pues podría ser que, este, bueno, hay algunos estudios en los que se ha visto que bajar muy drásticamente la glucosa a metas no necesariamente mejora la clínica o el pronóstico del paciente y que también el tiempo, el tiempo importa, el tiempo de descenso de los niveles de glucosa. Entonces, basarnos solamente en un número no tiene necesariamente una mejoría clínica o pronóstica en el paciente. Excelente. Esa fue una cachetada que recibieron algunos endocrinólogos y algunos diabetólogos cuando, cuando les, cuando descubrieron que bajarla muy rápido, que bajar la glucosa muy rápido era un problema que probaba, provocaba hipoglucemias. O sea, tener este, tener este control muy estricto lo que probaba era mayor hipoglucemia que, este, que sí tenía eventos serios, eventos orientados al paciente. ¿Y qué evento orientado al paciente, Víctor Mercado, tienen estos pacientes que tienen el apego muy estricto a la glucosa? Si hacen hipoglucemias, no pueden hacer incluso encefalopatía, ¿no? Cefalopatía, daño renal, daño, o sea, tienen un montón de, tenían un montón de problemas y entonces lo que se hizo es, es dejar otra vez amplio el esquema de tratamiento. Pero lo que nosotros decimos es, por favor, busquen en su mente y busquen que el resultado esté orientado al paciente aunque se trate de más tiempo. Muy bien, entonces ya que tenemos estos puntos en mente, ¿qué les parece si vamos ahora a revisar la primera, a revisar la primera tarea? Entonces la primera tarea que tengo aquí es la de, la de Tere. Entonces Tere, la tarea era buscar más o menos la idea, este, y buscar las citas e intentar hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Esa era la tarea. Y entonces aquí vamos a intentar, vamos a intentar leer, este, ¿qué te parece Diana si nos ayudas a leer este, este resumen que está aquí en pantalla? Título, curso clínico en pacientes con preeclampsia grave y síndrome de gel ingresados en una unidad de cuidados intensivos. Resumen objetivo principal, describir los criterios. Vamos a quedarnos primero con el título. Entonces lo primero que quiero que hagas Diana es el análisis del título. Todo título tiene que tener tres pases. Tiene que tener estado basal, maniobra y desenlace. Dime, el estado basal, maniobra y desenlace de este, de este título, que es hacia dónde va, qué es lo que quiere buscar. El curso clínico de las pacientes en estado basal sería preeclampsia grave. Estado basal, preeclampsia, solamente va a agarrar a pacientes con preeclampsia grave y síndrome de gel. Y síndrome de gel. ¿Cuál es la maniobra? El curso clínico. ¿Esa es la maniobra? No, es en cuidados, que están en cuidados intensivos. Pacientes que están en cuidados intensivos versus quién. ¿Sí se acuerdan del estado basal, maniobra y desenlace, ¿cierto? Sí. ¿Sí? O sea, este diseño arquitectónico. Y entonces, en el diseño arquitectónico tendríamos que comparar para tomar una decisión. Tú decías, le doy radioterapia versus no le doy radioterapia. Y veo si eso les da un resultado orientado al paciente. Y entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la maniobra? Alma Vega. Tú que ves mejor que todos nosotros. ¿Cuál es la maniobra? Ay. Es que no sé si son los, lo que ella quiere ver son los factores que determinan que le vaya mal. Pero sí, pero si ella hubiera querido eso, ¿no crees tú que le hubiera puesto factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes con preeclampsia y síndrome de Helt? Aquí lo que decimos es que no se trata de interpretaciones. No se trata de interpretar la mente del escritor, ¿no? De lo que quería decir, ¿no? Y entonces, esto me recuerda estimado Víctor. Esto me recuerda un chiste, a ver si tú me sigues. Venía con mi esposa de regreso del consultorio ya a las nueve de la noche, nueve y media de la noche de regreso del consultorio ya a los dos hechos pedazos, ¿no? Ya sabes que a las nueve y media tienes hambre, sueño, sed, tienes todo junto, ¿no? O sea, y entonces ella venía, o sea, yo ya venía con la cabeza en quién sabe en qué lugar y ella me venía hablando, ¿no? Entonces yo venía manejando y ella me venía hablando, ¿no? Ya sabes que te empiezan a hablar pero tu cabeza ya está quién sabe dónde, ¿no? Y ella, ay, es que ese paciente no se toma las medicinas y ¿por qué me vienen a ver? ¿Por qué me mandan la interconsulta si no me van a hacer caso? Estaba enojadísima porque la habían interconsultado y no le habían hecho caso, le habían puesto no sé qué cosa y ¿para qué me hablan si no me van a hacer caso? Ya sabes, este, el padre nuestro de todos los días y este, y de repente ya íbamos llegando a la casa y agarra y voltea a ver este, la taquería y dice, esos tacos están riquísimos, ¿verdad? Y yo, ay, sí, están bien buenos, sí, 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 claro, están buenísimos, ¿no? Y se pone el siga y me voy adelantando y dice, hace mucho que nos vamos a los tacos, ¿verdad, mi amor? Y yo, fuimos la semana pasada, ¿no? Acabamos de ir, sí, fuimos la semana pasada, pongo la dirección y ya venía llorando, lloré, lloré, y yo, pero, ¿qué te pasó? Es que ya las cosas no son como antes, ¿qué pasó? ¿Qué quería mi esposa, Víctor? ¿Qué era lo que quería mi esposa? En la invitar a los tacos. Quería tacos, exactamente, eso es lo que quería, ¿sí, Tere? Y no, nunca dijo nada, porque quería que la interpretaran, ¿no? O sea, ese es el juego de estar casados, ¿o no? ¿Quién está casado aquí que sabe de esto? Ah, ¿verdad? Levanten la mano, así muy bien, este casado, ¿no? Sabes que hay que interpretar algunas cosas, ¿no? ¿No? Entonces, que cuando empieza a recoger, tienes que levantarte y ayudarle, porque si no, te va en friega, ¿no? Y entonces, en este sentido, aquí tendríamos que interpretar cuál es el estado basal, tendríamos que interpretar cuál es la maniobra y tendríamos que interpretar cuál es el desenlace, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es, qué es lo que quiere buscar? ¿Quiere buscar factores de riesgo? ¿O qué es lo que quiere buscar? ¿Qué es lo que quiere buscar? Permítanme un segundo. Un segundito. Es que las clases en línea están cañón. Tengo que rear. Pero bueno, entonces, ese es el punto. Uno, que piensen que el artículo sea vendedor, entonces, donde tenga este resultado, resultado basado en orientado al paciente y que nos diga claramente qué es, qué es lo que está, lo que quiere encontrar, ¿no? Y entonces, este, vamos a ver qué les parece si vamos a ver a otra. ¿Quién quiere que veamos su tarea? ¿Quién quiere jugar? ¿Víctor? Sí, Víctor quiere jugar. Vamos a ver la idea de publicación TV. ¿No? Vamos a ver si Víctor es tan bueno como dice. Entonces, ahora, este, ahí está. Vamos a ver. Entonces, nos quedamos con Elizabeth Basilio. Elizabeth, ayúdanos a leer, por favor. factores de riesgo para lesión renal aguda en pacientes con COVID-19. ¿Qué tal? Ahora sí. ¿Cuál es el estado basal maniobra y desenlace? El estado basal son los pacientes con COVID-19. Ok. La maniobra va a ser buscar los factores de riesgo. Ajá. Y el desenlace va a ser la lesión renal aguda. Ok. Otra de las características que vienen en este lugar que se llama Equator, no sé si ya les había enseñado este lugar que se llama Equator, es que según las normas internacionales de publicación, lo que tiene que pasar es que en el título yo pueda decir si el estudio es un ensayo clínico, es decir, que se adhiera a los modelos consort, o es un estudio observacional, o es una revisión sistemática, o es una revisión narrativa. Entonces, muchas de las ocasiones, lo que se pretende es poner aquí dos puntos, revisión narrativa. ¿Qué es lo que quieres hacer con esto, estimado Víctor? Víctor Mercado Castillo. Quiero saber cuáles son los, bueno, al saber los factores de riesgo de los pacientes con COVID, para decir un renal aguda es identificar aquellos pacientes en los que se puede, o se debe de incidir a tiempo para tratar de disminuir el riesgo de esa complicación. Queda clarísimo. Pero, ¿qué tipo de estudio es el que piensas hacer aquí? En este caso, yo lo voy a hacer retrospectivo. Ok, pero va a ser una corte entonces. Sí, una corte histórica. Que llegan, o simplemente transversal, ¿qué vas a hacer? Sería una corte histórica, doctor, de todos los pacientes que llegan. Entonces aquí en el título, una de las cosas que le hace falta a este título es ponerle dos puntos, corte histórico. Recuerden a mi esposa, no se trata de adivinar qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, recuerden, no se trata de adivinar. Cuando les pregunten a ustedes en su casa, este, y les digan, este, Mayra, Elizabeth, ¿qué quieres comer? Tú dices, ¿qué quieres comer? ¿Sí? No dices, ah, lo que tú quieras. ¿No? Lo que se te antoje. Y el otro dice, tacos. Ay, no, ya trajimos ayer tacos. Pizza. Ay, no, no ves cómo estoy. ¿No? Entonces, no se trata de adivinar, se trata de poner lo que ese es un lenguaje técnico. Entonces, aquí sería, factores de riesgo para lesión renal aguda en pacientes con COVID-19, dos puntos, corte histórico. O corte retrospectiva. ¿Sí? O, ¿sí? Entonces, ahí le ponemos qué es lo que quiere decir. Pero, vamos, ¿qué les parece si empezamos a leer, estimada, estimada, este, te interrumpí, estimada Elizabeth Basilio? Discúlpame. Sale, resumen. Resumen. En diciembre del 2019, un brote de neumonía de origen desconocido inició en Hubei, provincia de China. Después de numerosos estudios, un síndrome respiratorio severo agudo por coronavirus fue identificado como la causa de la enfermedad y dicha enfermedad fue denominada coronavirus 19, COVID-19, por los científicos en dicho país. la enzima convertidora de engeotensina 2, he quedado. Estaba viendo, estaba viendo, pero si, si esto era resumen o era ya el artículo, ¿no? O sea, porque, porque en el resumen tendríamos que poner dos renglones y, este, dos renglones y, y lo que voy a hacer aquí, este, no parece que sea un resumen, parece que esto ya es, este, este, yo te diría que ya ni lo pongas, porque esto ya lo lees tantas veces, está tan trillado que ya, no sé, pero bueno, sigamos leyendo. Perdóname, Elizabeth, nada más quería ver que, que era. La enzima convertidora de engeotensina 2 es conocido como el principal receptor para la proteína S viral que le permite la entrada del COVID-19 para infectar. Un amplio rango de células humanas, los pulmones son el principal sitio de infección del COVID-19, la infección aguda por COVID-19 es similar al resfriado estacional en la mayoría de los síntomas de fiebre, cefalea, tos, dolor muscular, etcétera. Sin embargo, la ECA2 es encontrada en muchos tipos de tejidos y células, incluidas los pulmones, vasos sanguíneos, corazón, hígado, riñones y el tracto gastrointestinal. Vamos a quedarnos ahí para que esto sea parte de un taller, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pide? Lo que habíamos pedido inicialmente era hacer el resumen, esa era la tarea, la tarea era tener una idea con el resumen, pero él lo que hizo fueron los antecedentes. Entonces, no está mal los antecedentes, no está mal que lo haga como antecedentes, pero, si le vas a poner antecedentes, hay que ponerle antecedentes, estimado Víctor, ¿sí? Entonces, aquí tu tarea te sigue quedando hacer el resumen, y el resumen tiene que tener un formato. ¿Cuál es el formato del resumen? Bueno, pues el formato del resumen es poner antecedentes, dos renglones, después ponerle, este, después ponerle objetivo, y después, Raúl, materia y métodos, claro, y después, resultados, y después, conclusiones, conclusiones. Muy bien, entonces, esto sí lo sabe, esto es la tarea, ¿sí? Y además de conclusiones, aquí hay que ponerle palabras clave, palabras mesh clave, o lo que sea, ¿no? Entonces, esta es, esta es la tarea, esto es lo que vamos, esto es lo que vamos a hacer, ¿ok? Puede ser que los resultados todavía no los tengas, o no sé si ya los tengas, estimado Víctor. No, doctor, de hecho, como todavía tengo los pacientes, precisamente quería hacer un tipo de revisión, por eso es que no puse los partidos así. Acuérdate, si quieres tacos, dices, quiero tacos, si quiero una corta histórica, corta histórica. Entonces, este es para, para el trabajo ahorita, si vas a hacer una revisión, este, está bien, puede ser una revisión narrativa, ¿sí? Ok. o una revisión sistemática, de cuáles son los factores, que, que llevaron, que llevaron a hacer todo esto, ¿sí? Pero, lo que no se vale, es que llegues, y ya, yo, yo interprete, que quiero tacos, que quieres tacos, me pare en la taquería, pida dos de, dos de, dos de ojo, y, y me salgas, ay, no, no me gustan los tacos de cabeza, vámonos, ¿se entiende? ¿sí? Que pasa, eh, o sea, no me lo vas a creer, pero pasa, o sea, ya llegas ahí, no, es que no quiero, no se me antoja, no, ya no, ay, Víctor, tú, porque, tú, porque estás casado con una, con una princesa, que, que, que no, no hace ese tipo de cosas, pero yo, ay, Víctor, a mí me tocó la de perder, ¿sale? Entonces, tienen que decir qué es lo que quieren, ahora, vamos a trabajar en los antecedentes, los antecedentes, ustedes deben de tener su cita, es importantísimo, que no se pierdan, y, y pongan las citas donde debe de ir, esto no tiene citas, entonces, ¿dónde iría aquí la cita? Vamos, vamos a trabajar en este, en este renglón nada más, ¿dónde iría aquí la cita? En este parro. ¿Aquí iría una cita o no? Sí. ¿Le pondrían aquí una cita? ¿O no? Quizás no, porque esta, eso ya es conocido, que igual ni no. Pero después dice, después de numerosos estudios, un síndrome respiratorio severo agudo por coronavirus, fue identificado como, cálmate tú, numerosos, así, sí, 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 no, sí, ay, te digo, eres como mi esposa, ay, siempre llegas tarde, nunca se puede contar contigo, ay, sí, entonces, hay que evitar el drama en este tipo de cosas, ¿a poco sí numerosos? ¿no? Entonces, bueno, te voy a dejar el drama ahí, ¿no? Te voy a dejar que seas dramaturgo, ¿no? Entonces, si pones numerosos estudios, aquí pones numerosos estudios, como cuántos crees que puedas poner? No sé, tres, nada más, cuatro, si pones cuatro, bueno, o sea, aquí pones cuatro citas, sería uno, dos, tres, y cuatro citas, ¿sí? Si son numerosos estudios, entonces, yo lo que pondría, este, yo, yo lo que pondría aquí, es que, este, poco después, por ejemplo, o sea, inició, inició la madrinola esta, y en poquito tiempo, se supo, poco después, se asoció, por ejemplo, el síndrome respiratorio severo agudo, ¿sí? El síndrome respiratorio, con, un coronavirus, el cual, fue identificado, como la causa de la enfermedad, y entonces, aquí pones, tus numerosos estudios, ¿sí? Ok. Aquí están, tus numerosos estudios, ok, y después, a ver, y aquí dice, dicha enfermedad, fue denominada, COVID-19, por los científicos, de dicho país, eso no requiere cita, ¿sí? Ahora, fíjate muy bien, como si ya dijiste, que se va a llamar COVID-19, no se valga, no se vale, que le cambies de nombre, ¿sí? Entonces dice, la enzima convertidora, de angiotensina, es conocida, como el principal receptor, para la proteína S, que le permite la entrada, al COVID-19, ah, chero, ¿y este COVID-19, dónde salió? ¿Este COVID-19, qué es? Sí, es el nombre, que se le dio al virus, o sea, una vez el nombre, la enfermedad, y el nombre al virus, nada más que no quise, redundar en muchos datos. ¿Pero dónde está? Sí, no lo puse. Entonces, ahí te estamos interpretando, en quiero tacos, ¿sí? Entonces, poco después, se asoció, el síndrome respiratorio severo, con un coronavirus, llamado, SARS, SARS-CoV-2, el cual, fue identificado, como la causa de la enfermedad. Entonces, de aquí en adelante, todas las veces, que menciones, al virus, le vas a llamar, SARS-CoV-2, ¿sí? No le vas inventando nombres nuevos, o sea, no te vas sacando un nombre nuevo, de la manga, porque, pues, para, pues, para abreviarle, ¿no? Porque si no, vas a ser igual que mi esposa. Mi esposa lo que hace, es que así, cuando está enojado conmigo, le dice, y tú le preguntas, ¿y qué tienes? ¿Tú sabrás? ¡Uta! No, antes tú sabrás, ya sabes que no, ya sabes que ya valió, ¿no? Entonces, piensa, piensa en alguna mujer, seguramente ahorita, tratas con pura mujer, muy buena, ¿no? o ustedes, queridas amigas, tratan con hombres que les dicen las cosas como son, ¿no? ¿No? Así, les dicen que quieren ver el fútbol americano, y así, no ponen su cara de, sino, tienen que decirlo tal cual, ¿ok? Permite la entrada del SARS-CoV-2, para infectar un amplio rango de células humanas. Bien, aquí va, la cita. cálmate, amplio rango, cambia, o sea, en lugar de poner un amplio rango, ¿por qué no dices cuáles? ¿Por qué no dices, por qué no ahondas a lo que, a lo que, a lo que te truje, chencha? Lo que te truje es la lesión renal aguda, y entonces, aquí puedes poner, a un amplio rango de células, incluidas, por ejemplo, incluidas, las células renales. Y ya estoy ahondando, y ya estoy introduciendo al lector, a que lo que yo quiero decir, es que también, atacar las células renales, que es lo que yo puse en el título, ¿ok? O sea, no hago estos, estos, este, escenarios tan vagos, ¿sí? Los pulmones, punto y aparte, los pulmones, son el principal sitio de infección, por, y aquí, otra vez, ¿no? Por el virus. Gracias. Si se sienten, no, porque les he hecho sanidad. Infección aguda, por el virus. Aquí, aquí ya no, no repites otra vez, ¿no? Entonces, por este virus, coma, es similar al resfriado estacional, en la mayoría de los, con, con la mayoría de los síntomas de fiebre, cefalea, tos, aquí, utilizas esto, que está muy bonito, que son los dos puntos, ¿cuáles son los síntomas de fiebre? Decefalea, todo dolor muscular, etcétera. Sin embargo, coma, la ECA2, muy bien, es encontrada de muchos tipos de tejido, y células incluyendo pulmones, vasos, ahí otra vez. Entonces, mira cómo se vuelve rebundante, ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo puedes rebundar? Entonces, ahí hay que, ahí hay que poner atención en eso, ¿no? Este, y, y bueno, entonces, lo que les quiero decir con esto, es que los antecedentes, que es lo que vamos a trabajar para la siguiente clase, ahorita tendrían que tener ya el resumen, que fue la clase anterior, y ahora vamos a trabajar en los antecedentes para la siguiente clase. Entonces, los antecedentes deben de tener citas, deben de ser teledirigidos a lo que queremos, tengo hambre, quiero tacos, ¿no? Tengo hambre, quiero tacos. Tienen que decir a dónde van, tienen que justificar por qué quieren, ¿por qué, por qué quieres tacos? ¿por qué están buenos? ¿Por qué otra cosa quieren tacos, este Gaby Angulo? Porque me gustan. Ok, porque soy nefrólogo, bien, porque soy nefrólogo, y los pacientes con enfermedad renal aguda, son pacientes que, este, que tienen un desenlace severo grave, muy bien, ¿sí? ¿Por qué otra cosa, Raúl Edgar Santa Cruz? ¿Por qué otra cosa quiero tacos? Que sería la justificación de por qué quiero hacer el estudio. La salsa es muy buena. Ajá, porque la salsa es buena, ¿cómo le pondrías la salsa es buena? ¿Por qué quiero estudiar, este, los factores de riesgo? Es ahorita lo que, es ahorita lo que está, pues bueno, básicamente lo que está enfocado el mundo entero, ¿no? En determinar, este, pues cuáles son los, las consecuencias que puede dejar este virus. Ahí no estoy de acuerdo contigo, porque mi mamá decía, ¿qué? Y si los demás se avientan del puente, ¿tú te avientas del puente? ¿No? Entonces, Ah, bueno, podría ser más bien que como, como nefrólogos, pues bueno. Ajá. Esta es una de las principales, este, eh, de las principales causas de mortalidad de nuestros pacientes, ¿no? Ok. Y, y lo que se ha visto es que probablemente, este, probablemente se haya encontrado un incremento de, de manifestaciones renales, como dice aquí, provocado por el virus, y, y después esto termina, la parte final de la, de los antecedentes terminan en, de encontrar algo, ¿no? O sea, la importancia de este estudio es, de mostrar cuáles son los factores de riesgo para evitar lesión renal. ¿Sí? Entonces, es de, de encontrar los factores de riesgo que llevan a, que conducen a insuficiencia renal aguda, o al daño renal, es importante para prevenirlo. ¿Sí? Para, para tomar medidas a corto plazo. O sea, aquí lo que tendrías que buscar es, ¿qué, qué es lo que va a hacer? Entonces, los antecedentes tienen, un poquito de choro, descripción de cómo es que el virus va a provocar la, 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 la cosa renal, los antecedentes que me llevaron a hacer, de, hablar del, del daño renal, y termina diciendo, estos factores de riesgo, estos factores de riesgo pueden ayudar, es importante conocerlos para prevenir, y termina hasta diciendo, el objetivo. Aquí va el objetivo. El objetivo del presente estudio es encontrar no sé qué. ¿Ok? Esas son las partes que tienen los antecedentes que van a ser su próxima tarea. Entonces, la próxima tarea, veamos, ¿qué les parece si, si todavía tenemos tiempo de ver uno más? ¿No? A ver si, a ver si, a ver si otro más. Ángel Moreno no mandó tarea. Ángel, ¿estás aquí con nosotros o ya lo perdimos? No lo conocemos. Ah, no lo conocemos. ¿Quién es NG? Mayra Lisbeth Núñez González. Entonces, título del artículo, aquí está bien. Ah, esto me gusta, me gusta la enterocolitis. Ay, me gustan revisiones sistemáticas, qué maravilla. Entonces, nos quedamos con Raúl Edgar Santa Cruz. Venga Raúl, ayúdanos a leer, por favor. Título del artículo, enterocolitis neutropénica en pediatría, una visión enfocada al diagnóstico imaginológico, revisión sistemática. Ok, estado basal maniobra y desenlace. El estado basal serían, pues, pacientes pediátricos con enterocolitis neutropénica. Bien, muy bien. ¿Maniobra? La maniobra se... Ah, no te escuchamos, se quedó clavado. Este, Víctor, ¿cuál sería la maniobra? La maniobra, el diagnóstico. Ok, puede ser que sea un estudio de prueba diagnóstica, ¿no? O sea, y entonces, si es un estudio de prueba diagnóstica, siempre estoy comparando, este, un, un innovador contra el estándar de oro. ¿Cuál podría ser, este, cuál, le iba a preguntar a la misma Mayra, pero no, pues, Mayra es la, la, la involucrada, ¿no? Este, ¿cuál podría ser, estimada, estimada Esther? ¿Cuál podría ser, estimada Esther? Podría ser que, maestro, te desenlace. El estado va a ser con neutropenia y si es una prueba diagnóstica, pues, tendríamos que compararlo con un sexo. Un transmisión. Híjole, está bien difícil. Aquí no lo dice, es que no lo, no lo, no lo, no está como muy claro. Yo podría decir que la maniobra sea una, un estudio de imágenes, pero buscando qué quiero encontrar. Sí, entonces aquí aplica el tengo hambre, quiero tacos, ¿no? O sea, estimada Mayra, no sabemos qué es lo que quieres hacer, pero vamos a leerlo, vamos a seguir leyendo. Este, sigamos leyendo, estimada Esther, tú, tú misma lee el resumen. Durante el lapso de 2011 a 2016, dos de cada 100.000 habitantes de 0 a 17 años fallecieron anualmente por un tumor de órganos hematopoyéticos, recibiendo tratamiento en gran medida farmacológica, en gran medida farmacológico mediante quimioterapia. Dichos pacientes presentan como principal complicación sepsis asociada al inmunocompromiso, así como expresiones variadas de neutropenia entre las que destaca la enterocolitis neutropénica, la cual tiene mal pronóstico con riesgo de perforación intestinal, elevándose a estos casos la mortalidad a un 50 al 100% reportado en la literatura. Esta población representa el 50% de las muertes observadas por tumores malignos. Hasta ahí nos detenemos. Hay un libro de Humberto Eco que se llama En nombre de la rosa. Y entonces en el libro de En nombre de la rosa había un escritor que era un escritor asesino. Y entonces este escritor asesino hacía oraciones largas, 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 largas y súper interesantes para que el escritor no tomara aire y se muriera asfixiado. Entonces tú aquí le diste muchas pausas de tu ronco a pecho, estimada Esther, pero en realidad es un... Vean ustedes la oración que hizo ella. Es una oración que es una oración de párrafo. Es una oración completa de un párrafo, ¿ya vieron? No tiene ningún punto, no tiene un punto de aparte, no tiene dónde poner la cita. Entonces una de las cuestiones que yo les diría es hagan oraciones cortas. Oraciones de sujeto, verbo, predicado, oraciones cortitas que permitan meter citas. Por ejemplo, durante el anzo del 2011 al 2016, dos décadas de 100 mil habitantes de 0 a 17 años fallecieron anualmente por un tumor de órganos hematopoyéticos. ¡Paz! Ahí se acaba la oración, ¿sí? Ahí se acaba ese artículo, se pone punto y se pone la cita. Punto y seguido, ¿no? Muchos de ellos o ellos recibieron tratamiento en gran medida farmacológico o la mayoría recibió tratamiento farmacológico mediante quimioterapia. Punto, cita. Dichos pacientes presentan, entonces lo que hay que ir haciendo es, son oraciones. Y ya que tengo una idea completa, se llama un párrafo. Y entonces sería un punto y aparte. Entonces, Mayra, espero que eso te haya funcionado. ¿Sí, Mayra? Sí, sí, doctor. Creo que caí como en la misma situación que a Víctor. O sea, puse más bien como antecedentes en lugar de hacer el resumen. Así los violines y el drama, ¿no? Y entonces aquí no quedó, no quedó nada de resumen. Pero ahí va, pero adelantaste mucho a tu tarea de antecedentes. ¿Sale? Doctor, en el caso de una revisión sistemática, ¿también aplica eso de estado basal, maniobra y desenlace? Claro. Las revisión sistemáticas responden a la pregunta pico. Una revisión sistemática responde a la pregunta pico. Entonces, ella tendría que buscar artículos de pacientes con, en este caso tendría que buscar a pacientes con, con, con Mayra, con enterocolitis neutropénica. Enterocolitis. ¿La maniobra sería quimio contra radio sería o cuál sería la maniobra? No, es ultrasonido Doppler espectral contra tomografía. Bueno, en realidad lo que ella quiere hacer es buscar el diagnóstico. ¿Cuál es mejor? Si uno o el otro. Entonces, aquí se tendrían que concentrar, Mayra. Concéntrate para decir, tengo hambre, quiero tacos. ¿Sí? Tengo, y por qué quiero los tacos, y por qué, y por qué quiero hacer el Doppler, y por qué es mejor uno que el otro, por qué no se hace en la práctica clínica, no sé qué, no sé cuánto, y termina en, porque no se sabe, porque hay controversias, porque objetivo, hacer una revisión sistemática que evalúe las diferencias entre uno y otro. ¿Ok? Muy bien. Ay, nos quedan cinco minutitos. Y entonces, para estos cinco minutitos que nos quedan, amigos, vamos a hacer la tarea que sigue. Entonces, la tarea que sigue en la construcción de esto, es, se supondría que ya tenemos, se supondría que ya tenemos la, este, el, la primera parte que era, título del artículo y resumen, y buscar en revistas mexicanas el instructivo. ¿Sí? Esa sería como la primera parte. Quizás no lo logramos, pero vamos ya a la segunda parte. Entonces, ya tenemos más o menos el resumen de lo que queremos. Esa era la primera parte. Y la segunda parte que vamos a hacer ahora, va a ser, este, los antecedentes, justo como lo hicieron ahorita, ¿no? Entonces, la parte dos de publica son antecedentes. Entonces, ahora van a escribir los antecedentes, con por lo menos unas piecitas, ¿no? Ya vieron cómo van los antecedentes, ¿verdad? Antecedentes que justifiquen mi estudio. Y entonces, empieza con una parte, empieza con, con generalidades. El COVID-19, no sé qué, no sé cuánto. Y después viene con el corazón, con ya la forma, con ya la carnita. ¿Sí? A eso le vamos a llamar el corazón, que sería el cómo va a funcionar. ¿Cómo es que la maniobra funciona? Entonces, en los antecedentes, yo tengo que mostrar cuál es el estado basal. Los pacientes con COVID-19 son pacientes graves que tienen lesión, que pueden llegar a tener lesiones, este, no sé qué, no sé qué, ¿no? ¿Sí? El estado basal. Después, van a poner aquí cuál va a ser la maniobra. Los factores de riesgo que se asocian, los factores de riesgo que se asocian han sido, este, ¿cuáles son los factores de riesgo que se asocian a insuficiencia renal? Víctor. Bueno, no sé. Y aquí el desenlace, que nuestro desenlace es un desenlace orientado al paciente. Segunda parte de los antecedentes es el corazón como tal del antecedente y termina planteando el objetivo del estudio. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Recomendamos oraciones cortas. Sujeto, verbo, predicado, punto y termina con cita. Y yo les sugiero que tenga por lo menos 10 citas. En la clase anterior habían buscado en la iniciativa M unas 2 o 3 citas y ahora ya pueden ocupar citas de donde vengan, ¿no? de algunas otras revistas. 10 citas por lo menos de, por lo menos 2 de revistas mexicanas. ¿Sí? Pueden ser metodológicas, pueden ser alguna cosa de estas, ¿ok? Y entonces, en este taller de tesis para la próxima ocasión, ¿qué les parece si ponemos fecha? Entonces, ¿qué fecha le ponemos material del hilerón? Este, Almita. Bueno, entonces le pondremos qué te parece si el miércoles a las 23 horas y va a ser parte de Pública. ¿Ok? Y entonces así vamos a ir avanzando. ¿Ok? Vamos avanzando en cada clase un poquito más. ¿Les parece bien? ¿Dudas hasta aquí? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cuáles son las dudas? No. Entonces, ya tenemos los que no lograron avanzar en la primera parte de cómo hacer el resumen, ya les tocará avanzar en el resumen. ¿Sí? Y entonces, el chiste es ir avanzando, el chiste es ir creando, ¿no? Ir avanzando, 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 hasta lograr tener el artículo en un mes, ¿no? Entonces, échale muchas ganas, trabajen mucho para que logremos conseguir esto en un mes. ¿Ok? ¿Sale? Sí. ¿Listos? Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Bye, bye.